Ya vienen todos Mariposita, sacaron las cosas Un suscriptor se lleva a todos los bailarines Para Estados Unidos Hola 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 Aquí viene la madre Ah, sí, sí Ahí viene la madre No sabía que venía de mi mamá Una niña Tanchito Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Qué pareció? Ya trae tu traje Aquí venimos felices y contentos Eso Concientes Qué lindo, Julito Qué guapo viene Mira, Julito Uy, mira, diviértete Fistándole bien a Víctor El Víctor es el ballet del solquil Después vas a traer otro, dos más allá Qué alta la viento, está volada Es que es el carro, es el carros, pasito, acá andaba Un buen bus, el prospector se lleva a todos los bailarines El prospector se lleva a todos los bailarines para Estados Unidos Están esperando el momento para cruzar El río grande El río grande Mira, está bonito Está bonito Mira, el perrito está bonito de grabar El perrito está bonito Miren cómo está el río 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 Un chico de plata ¿En qué gusto venía? Hombre, si no lo estáis temprano Estamos arreglando aquí Bienvenido, tocó a mover todo este En la temprana Estamos arreglando ¿Viene, niña? ¿Viene, niña? ¿En qué se venía este chico de plata? En avión se viene chico de plata En avión se viene este Venía a arreglar Esto ¿Por qué le estás esperando? Nervioso Nervioso A la hora de la tarde Hasta el volado, miren Por ahí está El cerro del volado Niña El cerro del volado Muy duro No me arrepiento ¿Qué mami? Tranquila Para ver el queso Que hayan más bien ¿Qué más amantes? Nosotros vamos a hacer esto Aquí están las otras Aquí no venden Aquí se llama 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 Aquí se llama